Y ahora vamos a conocer la situación que enfrentan los presos políticos en la cárcel del Chipote, algunos con más de nueve meses de aislamiento, después de que este fin de semana sus familiares pudieron realizar una visita casi dos meses después que se produjo el último encuentro a mediados de enero. Mañana lunes se realizará el juicio en la cárcel contra Juan Lorenzo Holman y se leerá la sentencia de culpabilidad contra los reos de conciencia Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Pedro Vázquez y Marco Fletes. De manera que con la excepción de Michael Healy y Álvaro Vargas, que serán enjuiciados hasta el 24 de abril, prácticamente todos los reos de conciencia ya han sido juzgados y deberían salir de inmediato de la cárcel del Chipote, que se supone es un centro de investigación. Por ello, todos están demandando que cese el régimen de tortura del Chipote para que sean trasladados al régimen de arresto domiciliario o a un centro penal en el que puedan tener acceso a alimentación, visitas familiares, lecturas y atención de salud antes de recuperar plenamente su libertad. Entre el pasado jueves y hoy 20 de marzo, los familiares de los presos políticos en el Chipote visitaron a sus parientes por primera vez después que la mayoría de ellos fueron condenados y la segunda vez en el año, 55 días después que ocurrió la primera visita. Todos ellos se declaran inocentes. Ella está clara de su inocencia. Ella está muy consciente de las razones por las que ella ha emprendido esta lucha por la democracia, por la libertad en Nicaragua. Ella está muy fuerte y cree en sus convicciones. En nueve meses de arresto ilegal, el estado de indefensión absoluta continúan. Los familiares de los presos políticos constataron la persistencia de las violaciones a sus derechos humanos. En el caso particular de Tamara, de Ana Margarita, que son mis familiares, pues el aislamiento continúa, ¿verdad? En el caso de Tamara, el aislamiento extremo, ya que se encuentra en una cárcel totalmente clausurada, sigue en una cárcel clausurada después de más de nueve meses. Mi esposa, su embarazona, tiene nueve meses de no ver a su hijo. Ni una foto, ni una carta, nada. Entonces están totalmente aisladas. Interrogatorios se han mantenido aún después de haber sido condenadas. También diariamente se entregan botellas de agua, se llevan algunos yogur o jugos, que es lo único que permiten aceptar, pero no se los entregan. Se los entregan o le llevamos productos para su asejo personal y no se los entregan. Se los entregan a las semanas después de que ellas lo han pedido. Entonces también están usando esto como una forma de hacer chantaje. Los jueces afines al orteguismo se niegan a especificar el sistema penitenciario donde los reos de conciencia que ya han sido declarados culpables cumplirán sus condenas, dejándolos en un limbo carcelario. La verdad es que el chipote particularmente no es una cárcel, el chipote es una delegación de la policía. Básicamente siguen en ese lugar que no está habilitado, en donde no hay un reglamento claro que garantice y respete derechos y normas y eso pues hace que la situación digamos en la que ellos y ellas están en este lugar pues sea extremadamente precaria. El estado de salud de los presos políticos continúa deteriorándose. A eso se suma la amenaza del contagio de Omicron y la falta de atención médica oportuna. Yo lo mire bastante deteriorado de salud, su brazo morado, mareos. La presión alta, dolores en los pies, en las rodillas. Fue cuando él me comentó que estuvo tres días internado, los cuales a mí nunca se me fueron comunicados y me dijo pues que sí, que estuvo grave, que lo han tratado. Entonces le daban medicamento como para la gripe, pero eso no era gripe. Ha habido Omicron en el suporte. Fue la grosería de que nunca nos han querido decir porque los tratan como gripe, sí hay Omicron. Y hay una situación también de insalubridad extrema. Hay muchos de ellos y ellas que reportaron durante esta visita distintas problemáticas, entre ellas incluso problemáticas de la piel como hongos y demás. Y eso está digamos directamente vinculado con la falta de condiciones y con la falta de una higiene adecuada que tiene que estar garantizada. La semana pasada, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos alertó sobre el grave estado de salud del preso político en el chipote Víctor Hugo Tinoco, de 69 años. Su hija, Cristian Tinoco, advirtió que la vida de su padre corre peligro debido a que este presenta glóbulos blancos muy bajos y está expuesto a infecciones, además de padecer de hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. Hay personas que ya tienen daños irreversibles, hay personas con enfermedades crónicas gravísimas, como insuficiencia renal crónica, como Parkinson, como problemas cardíacos. Y pues aquí lo que estamos viendo es que esta situación de inatención y de negligencia, porque no puede llamarse de otra manera por parte del Estado, lo que está haciendo es agravando sus situaciones. Igual se les ha advertido que si siguen las condiciones carcelarias tal cual están en estos momentos, otras personas también pueden sufrir la misma tragedia que vivimos con la muerte de Hugo Torres. Los familiares de los reos de conciencia demandan el cese del régimen de tortura en el chipote y que sus parientes sean trasladados a casa por cárcel antes de recuperar plenamente su libertad. Particularmente las personas que están muy afectadas en su salud, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, que también se les dé el beneficio, como está en las leyes, no estamos pidiendo nada que no esté en las leyes, que se les dé el beneficio de casa por cárcel para que puedan ser un poco mejor atendidos. Que me lo regalen casa por cárcel, la verdad, porque así lo voy a poder cuidar. Me da miedo, me da temor a que él le vaya a suceder algo más grave. La libertad incondicional inmediata y con garantía de todas las personas presas políticas, la anulación de todos esos juicios que son juicios espurios, que son juicios ilegales, que son juicios arbitrarios. Y aquí no cabe nada distinto a la anulación, verdad, a la anulidad de estos juicios. Y mientras esos dos elementos, que son elementos irrenunciables para nosotras, suceden, lo que demandamos es que se garanticen derechos. Verdad, que cese el régimen de torturas a las que las personas presas políticas están siendo sometidas, y ellas están resistiendo con muchísima valentía, verdad, y con muchísima dignidad a este régimen de torturas sistemáticas a las que el Estado de Nicaragua las tiene sometidas. Sin embargo, es inaceptable, no es inaceptable que esto esté sucediendo. Y aquí, pues, es decir, tenemos que lanzar un SOS porque no podemos permitir que haya otra muerte más de ningún preso político bajo custodia del Estado de Nicaragua. Gracias.